Airdrive, Airdrive ha sacado un nuevo producto, un grip telescópico, vamos a echarle un vistacito. El nuevo Airdrive se diferencia del resto sobre todo porque se puede esterilizar, ya que todo el grip completo es en acero quirúrgico. Lo más guay es que es un grip telescópico, tanto como para máquinas normales de cierre convencional como para máquinas de cierre de rosca, por supuesto como la suya. Pero es compatible con cualquier otra máquina, no solamente para su máquina, sería compatible prácticamente para un montón de máquinas. Vamos a verlo luego un poquito más de cerca de eso. Tiene un grip de 28 milímetros de grosor, este grip pesa 170 gramos, hay que tenerlo muy en cuenta el peso, no a todo el mundo le gusta un peso de 170 gramos. Sobre todo, repito, es un grip que se puede esterilizar, es de los pocos del mercado que se podría esterilizar. El grip incluye el adaptador de rosca, está ya en aluminio con su soporte para grimpar el grip, queda muy ergonómico, si os podéis ver junto con la máquina puede quedar muy ergonómico. El sistema de telescópico es bastante guay, en el sentido de clac, 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 si podéis llegar a apreciarlo. Este grip se puede llegar a personalizar con el nombre del cliente, se puede llegar a personalizar, tiene un coste extra, el personalizado se puede poner el nombre, pero sí es cierto que luego no admitimos devoluciones. Acordado de esos 20 días de prueba, pues no admitiríamos devoluciones con el grip grabado, sea el nombre que sea. Está grabado a láser y la verdad es que queda muy bonito el sistema de grabado que ha hecho, de hecho si podéis llegar a apreciarlo, fíjate en nuestro logo. Como podéis ver, mira que calidad de grabado puede llegar a ser tan pequeñito, en ese espacio tan pequeño que queda. Están numerados y por supuesto, R-Drive da una garantía de por vida a este grip. Lo que no incluye la garantía de por vida es esta piecita, de adaptador, pero el grip, por así decirlo, incluye garantía de por vida. No tiene mantenimiento, según el fabricante, es indestructible este grip. Se puede acoplar, como voy a mostrar ahora, se puede acoplar a otras máquinas, tipo inyecta, tipo Cheyenne, por ejemplo, también se puede acoplar, se puede acoplar a otro tipo de máquinas. Lo bueno que ha hecho R-Drive ha sido que ha hecho su producto compatible con cualquier otro tipo de máquina. Pongo algunas de las más populares, que es Inyecta, Cheyenne, pero no obstante valdría para cualquier tipo de máquina. O sea, podemos coger cualquier máquina excéntrica y acoplarle realmente el grip de R-Drive. Se lo podríamos acoplar sin ningún problema. O sea, valdría prácticamente para un montón de máquinas. Prácticamente yo creo que para todas. Y bueno, esto va un poco en gusto, sobre todo el tema de peso, del tema, por ejemplo, de acabados. Va un poquito en gusto siempre, pero no obstante es un producto, vamos, increíble. El packaging a mí personalmente me gusta mucho, como viene el paquetado del producto. Y sobre todo que viene de la marca R-Drive. Sabéis que R-Drive da una garantía 100%. Se fabrican aquí en España y desde luego, hasta el momento, no hemos tenido ninguna pega con R-Drive. El servicio por venta es cojonudo, que son muy importantes. El servicio por venta son muy importantes. Que actúe rápido ante un problema, ante cualquier cosa que pueda ocurrir, ya sabéis. Sobre todo que esto es un tanque ruso, vamos, prácticamente esto es, se puede caer, se puede golpear, la máquina se te romperá, pero el grip yo creo que es raro que falle este grip. ¿Vale? El cierre de rosca se vende también por separado, lo podéis encontrar en nuestra página web, está disponible. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta es con inyecta. Nos ha ocurrido en alguna ocasión de llegar al cliente, montar todo el sistema de R-Drive y no le iba correctamente, como que no llegaba a morder. Súper importante, para que funcione con inyecta, una de dos. O ponemos solamente el grip sin el adaptador y usamos todo de inyecta, ¿vale? Usamos todo de inyecta y usamos solamente el grip. O podemos también usar el adaptador de R-Drive, pero la pieza interna tiene que ser la de la propia máquina, la de inyecta. Porque no es compatible, no es compatible con el sistema que lleva interno. Este es más pequeño, el que inyecta es más grande, entonces no es compatible, ¿vale? Creo que ha quedado claro. En Cheyenne entra perfectamente la primera. En Cheyenne lo hemos montado, hemos funcionado, no suena, no hace nada raro. Y bueno, espero que haya sido de vuestro gusto y bueno, ya sabéis, de todas formas tenéis siempre en cuenta que os podéis tirar a la piscina porque tenéis los 20 días de plazo. Yo lo digo mucho esto, siempre lo repito, pero bueno, es muy importante decir hoy, no se me ha terminado de gustar. Oye, tenéis con nosotros 20 días de prueba que siempre podéis devolverlos. Por supuesto, si está en perfecto estado, como todos lo hemos dejado a ti, podrías devolverlo. Entonces, te puedes tirar un poco a la piscina con nosotros, ¿vale? R-Drive, una apuesta segura. ¡Suscríbete al canal!